Bienvenidos a Planeta Activo, tu segmento donde hablamos de educación ambiental, sencillito, rapidito, directo al grano y hoy vamos a hablar acerca del reciclaje de aceite de cocina usado que en mis redes sociales siempre es el tema que se me hace más viral, todo el mundo tiene que ver con el aceite de cocina usado, entonces vamos a ver qué tal, estamos aquí en el emprendimiento verde Biocar y les voy a enseñar todo acerca de este tipo de reciclaje, aquí me encuentro con el señor Carlos que hace 14 años innovó aquí en Panamá y trajo una empresa de reciclaje de aceite de cocina usado, entonces cuénteme señor Carlos para quienes no le conocen aún, qué es Biocar? Es la primera empresa recicladora de aceite de cocina usado que me inspiré en un programa de la televisión brasilera y vi a esta persona recogiendo el aceite, me comuniqué, me conversó, nos reunimos en un pasaje que él estuvo en Panamá y comencé entonces a una aventura que terminó siendo mi negocio post jubilado. Increíble, post jubilado, allá la vida, o sea, esto usted no para, cuénteme cómo le ha ido con este tema aquí en la post jubilación, ha sido entretenido? Sí, sí, lo hemos ido construyendo poco a poco, comenzamos bien pequeño y fuimos creciendo, nos contactaron de Europa para comenzar a exportar y ahí entonces ya fuimos dando y tenemos alrededor de 11 años exportando todo para Europa y lo cual en Europa es obligación el diésel tener 10% de biodiésel y en los Estados Unidos comenzaron las empresas grandes también a reciclar el aceite de cocina usado para biodiésel y ahora estamos exportando también para Europa. Eso es muy bueno saberlo porque aquí en Panamá muchas personas dicen, pero por qué yo voy a reciclar si todo se lo llevan afuera y entonces todos afuera y todas afuera y nada se queda aquí en Panamá, etc. Y es que bueno, lo que sucede es que en países como la Unión Europea realmente tienen ese tipo de leyes que le permiten a las empresas aportar con el aceite de cocina usado porque te obliga, o sea, la Unión Europea te obliga, la ley lo dice, el 10% del diésel en la Unión Europea tiene que ser biodiésel, tiene que ser de una materia orgánica. Esa es la clave, hay una obligatoriedad de usar biodiésel y ellos tienen incentivo a esto porque pensando en la conservación del medio ambiente. ¿Cuál es el impacto del aceite de cocina usado? Porque yo veo gente que lo tira aquí por si lo hace, ya te estoy diciendo de una vez que no, que lo tiran digamos en el lavabo donde lavan los platos, están cocinando el sartén y tirar el aceite. ¿Cuál es el impacto que eso tiene en nuestro medio ambiente? Por cada litro de aceite de cocina usado que echamos en el fregador, contaminamos mil litros de agua y nunca vamos a poder sanear la bahía de Panamá. Tenemos casualmente un acuerdo con saneamiento de Panamá en ese sentido y por otro lado va entupiendo la subería de la casa y mañana la barriada, porque ya ha sucedido, los edificios se entupen y van a tener que hacer gastos extra para limpiar o tener que cambiar las tuberías de las casas, residencias o apartamentos. Es realmente sorprendente lo que una acción en casa puede ocasionar constantemente porque es que no sabemos, ¿verdad? No sabemos de esta información que un litro de aceite contamina un litro de agua más, este tupe, las tuberías. Cuéntame algo, con Biocar, ¿cuál ha sido el impacto ambiental negativo que han podido evitar? ¿Cuántas toneladas están moviendo al mes? ¿Cuál ha sido ese impacto, por ejemplo, del último año? Mira, el año pasado sacamos alrededor de mil quinientas toneladas. Eso representa que hemos ahorrado a que se evitara contaminar alrededor de mil millones de litros de agua, que estuviera contaminado y dañado nuestras tuberías en ese sentido. Vos jubilación, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Necesito venir aquí, contráteme, por favor. Lo necesito. Ok, y cuéntame algo, ahora sí para entender el proceso, porque la gente no entiende cómo, si yo cocino, por ejemplo, el pescado o el pollo, lo frío, mis patacones, lo frío con el aceite, eso es como así que se convierte en biodiesel, o sea, eso es como así que pasa por acá. Cuéntenos un poquito el proceso de cómo le llega el aceite a usted y cómo se lo exporta. Bueno, mira, nosotros realmente el aceite nos llega en tanques de cinco galones y nosotros lo depositamos en una, en lo que llamamos una caja recibidora que tiene un filtro y ahí lo vamos pasando a cada uno de los otros totem. Cuando calculamos que ya estamos listos para llenar un contenedor, entonces llamamos y nos hacen el servicio y llenamos el contenedor en ese sentido. El filtro es sencillo, cambiamos el filtro toda la semana. Parece mentira, pero el aceite de Panamá es bastante limpio, pero sí, es esto, decanta una semana y el filtro y ya se, y todos los otros procesos lo realizan ellos allá. Ok, yo la primera vez que vine aquí, usted me comentaba un poco también acerca del tema de la salud, este tema de cuántas veces podemos utilizar el aceite y yo creo que tal vez, entonces en Panamá tal vez tenemos la buena costumbre de no reutilizar tanto el aceite en nuestra cocina porque no esté tan limpio. Cuéntenos un poquito, usted que ya tiene 14 años hablando de aceite, ¿cuáles son las precauciones que tenemos que tener al momento de consumir el aceite de cocina? Mira, lo ideal debe ser una vez nada más, máximo dos veces y el porqué de esto, como el aceite hay que calentarlo, sufre unas alteraciones químicas y se llenan algunas toxinas, entre eso la dioxina, la dioxina es una sustancia química cancerígena. Por querernos ahorrar se va llenando, usamos tres, cuatro o cinco veces, entonces estamos nosotros mismos absorbiendo esa dioxina y mañana no sabemos por qué no salió X cáncer en ese sentido. Entonces, como siempre le explico, ojo con lo que querramos ahorrar, ah que el aceite está muy caro, ok, pero más caro va a ser la cura y todo el problema que vas a tener familiar y personal por esa enfermedad. Hay que cuidarnos a nosotros, hay que cuidar el medio ambiente, definitivamente. Me gustaría saber qué mensaje usted le daría a las personas en casa que aún no empiezan a reciclar su aceite de cocina usado, que están viendo esto, que están viendo el movimiento que hay aquí tan grande, ¿qué le diría a ese tipo de personas y qué mensaje positivo tienen? Bueno, realmente hay una concientización en eso. Nos llaman, que vean en nuestras redes, en Biocarpa, en Instagram, ahí están los teléfonos y nosotros le indicamos a dónde puede llevarlo en eso porque es difícil ir litro por litro a buscarlo en residencia. Nosotros recogemos los restaurantes que es cantidad de grandes y ahí le indicamos dónde lo puede llevar o proyectos escolares también y hacemos esto en las escuelas para que los estudiantes vayan recogiendo ese aceite y vayan aprendiendo a esa conducta de reciclaje y conservación del medio ambiente. Perfecto, muchísimas gracias. Qué interesante también que estén haciéndolo en colegios, me encanta en casas. Bueno, ya saben, Biocarpa definitivamente lo tienen que conocer y vamos a ver un poquito más de qué está sucediendo aquí. Acabo de venir de echar el aceite de cocina usado en el área de filtro y yo me estoy preguntando, o sea, eso es bastante aceite. ¿Cuántos restaurantes a ustedes le entregan? ¿Cómo funciona? Alrededor de 400 restaurantes a nivel nacional, Panamá, Colón, Panamá Oeste, Cocle y Chiriquí, hoteles, todos los hoteles de playa de Cocle, hoteles aquí nacionales de la capital, alrededor de 30 hoteles, las principales cadenas de comida rápida y restaurantes individuales en ese también. Oigan, yo lo admiro, yo quiero ser como usted cuando sea grande, o sea, este es Capitán Planeta. Yo soy Planeta Activo y él es Capitán Planeta. Esto está increíble. Y lo que para muchos puede ser un espacio un poco oscuro, con unos tanques y una cosa así medio rara, para mí realmente es una demostración de que como ciudadanía podemos cuidar el planeta y de que realmente el aceite de cocina usado puede tener un impacto negativo en el medio ambiente si no lo gestionamos correcto desde casa. Asimismo, también los negocios y los emprendimientos. Estas son alternativas realmente maravillosas que aportan al cuidado de nuestro Panamá. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 10 y media aquí en tu segmento Planeta Activo, donde te voy a estar mostrando otros emprendimientos verdes de Panamá. ¡Gracias!